Amigos, muy buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme para nosotros saludarles desde el Parque Central. Son las once de la noche con trece minutos. ¡Vamos, guate! ¡Vamos, guate! Es la consigna que se estaba escuchando hace algunos segundos por acá en el Parque Central. E igual manera también en otras partes. ¿Se escuchan las bocinas? Es increíble la manera como los chivos están tocando su bocina diciendo ¡Súper chivos, súper chivos! Es increíble, mis amigos. Así que nosotros acá vamos a tratar de ver si hay algunas acciones más por acá, pero estamos en el Parque Central, vean. Este es el Parque Central de la Metrópoli Altense, Quetzaltenango, donde hay muchísimos, pero muchísimos vehículos y que prácticamente estamos de fiesta. ¡Escuchen! Estamos de fiesta porque la selección sub-20 de Guatemala venció a la selección sub-20 mexicana. Imagínense ustedes una potencia tremenda que es México y ahora prácticamente ha rendido tributo a... Pues en este caso a su derrota. Mientras tanto que la selección sub-20 de Guatemala nuevamente clasifica a otro mundial más. ¡Qué alegría de verdad! Y nosotros acá estamos en la catorce avenida, zona número uno de Quetzaltenango, el parque donde están tocando la bocina. ¡Así! ¡Ahí estamos! Imagínense ustedes. Es increíble la gran cantidad de vehículos también que vimos alrededor del Parque Central. Ahora vamos por acá, por la catorce avenida, y como siempre, tocando nuestra bocina. ¡Qué increíble, mis amigos! Pero así es el caso. Vamos entonces. Aquí vamos prácticamente felices porque... Vaya, si no, estamos en la catorce avenida. Vamos a cruzar por la democracia. Vamos a ver si ahí hay bulla o no hay bulla. Vaya, porque es increíble toda la gente tocando. ¿Escuchan así? Vamos a tocar aquí. Vamos a bajarle el volumen a la música. Escuchen. Estamos en la catorce avenida de la zona número uno de Quetzaltenango, pasando por acá el semáforo. Vamos a encontrarnos en el... Ya en la zona tres de la metrópoli altense de Quetzaltenango. Así que vamos felices, felices. Vamos a pasar frente al Estadio Mario Camposeco en esta lindísima noche. Noche de alegría, de fiesta. Escuchen. ¡Qué alegría prácticamente! Acá, felices, felices porque la selección sub-20 de Guatemala ha derrotado a la selección sub-20 de México. Y por lo tanto, se fueron a penales. Al final de cuentas, ¿cuántos goles entonces? Entonces, en penales, dos goles anotó Guatemala. México únicamente lanzó un gol. Y por lo tanto, también quedaron empatados en el... En los 90 minutos. Luego se fueron a 15, 15, 30 minutos más. Y siguieron empatados. Luego se fueron a penales. Guatemala prácticamente cubrió y tapó dos penales. ¡Qué increíble, amigos! Dos fallaron los mexicanos. Y al final de cuentas, oigan ustedes, ¡qué alegría! México clasifica el Mundial del 2023. Tengo que empaparme aún más. ¿Dónde, dónde, dónde es que se va a realizar el Mundial? Pero mientras estamos acá, acá en zona 3 de Chela. Miren cómo estamos acá a medianoche prácticamente. Porque son las 11 de la noche con 18 minutos. Ya que el fútbol se vive también en Guatemala. Y por supuesto, la selección es nuestra a nivel nacional. Así que, amigos nuestros, prácticamente aquí estamos. Dándoles a ustedes la información a través de la tercera calle, zona número 3 de Quetzaltenango. Y pues vamos a agarrar por acá, por la 19 avenida. Acá no hay tanta bulla, así como en el parque. Donde está el sonido de... ¡Súper Chivos! ¡Súper Chivos! ¡Súper Chivos! ¡Súper Chivos! ¡Ahí estamos! ¡Avanzando! Entonces, por acá, avanzando, avanzando, avanzando. También con un ritmo que dice por acá, esa chica me vacila. ¡Escuchen! Aquí vamos, muy contentos, pero súper contentos. Mis grandes amigos, la alegría es grande, no cabe duda. Aquí estamos acá, en la 19 avenida, diciéndoles que la selección de Guatemala ha clasificado al Mundial, ha derrotado a México. Una potencia tremenda, la selección de México. Sin embargo, por acá, escuchemos. ¡Qué felicidad! Bueno, yo creo que los que van aquí delante no son futboleros, y por lo tanto no saben, pero ahí vamos. ¡Felices, escuchen! En Estéreo Tulán, así canta Guatemala. ¡Oigan, oigan, qué música! En Estéreo Tulán, así canta Guatemala. También la muchachita consentida, a través de Suceso Informativo, contentísimo, escuchen. No sé cómo empezó todo, más hoy te amo, después de un gran sufrimiento vino mi amor. Yo sé lo que es el tormento, en el mundo del sentimiento. Ahí estamos con una muchachita consentida al tema, ¿verdad? Bueno, mis amigos, quiero contarles de que nuevamente, felices, felices, y vamos con Super Chivos, Super Chivos, Super Chivos. Porque somos futboleros, sí, cuando Guatemala introduce el gol, qué calidad de gol en el penal. Y luego vamos con el segundo gol, también en penal. Y México falla dos, introduce uno. Y por lo tanto, escuchen. ¡Qué bello, pero qué bello, sí! ¡Qué bella es la vida! Así es, mis amigos, escuchen. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, muy felices. Estamos sobre la séptima calle de la zona número 3 de Quetzaltenango. Ya vamos a llegar en Avenida Las Américas. Miren, y cuánto tiempo ya vamos, fíjense ustedes que muy poquito tiempo. El semáforo creo que está completamente en rojo todo. Entonces, ahora es únicamente tomar precaución, porque no está dando vía, creo. Así está dando vía, fíjense. Sí está dando. Escuchen, muchachita consentida. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Escuchen el resumen. A esta hora de la mañana, muy felices. Pueden ver ya nuestra lavandera de Guatemala, que está a un costado nuestro, porque si lo ponemos en el lado derecho, pues no nos sale bien la imagen. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de nuestra página de fanpage, Así Canta Guatemala. Hoy traigo una chumpa casual, una chumpa de piel, y por supuesto, pues una camisa que ustedes pueden ver en color, ¿verdad? Y a propósito de ello, queremos saludar con mucho gusto a nuestro... Miren, ustedes qué raro. Ahí hay un vehículo parado, no pasa. Tiene ya luz verde y no pasa, pero en fin. Vamos acá, entonces, por la terminal de buses. Aquí estamos, en el terminal de buses. En poco tiempo hemos recorrido el Tartanaco como cuando estaba el toque de queda. Vamos a ver por acá, vamos a adelantar un poquito para que haya música. Vámosle por acá, ando adelantando un poquito en la terminal de buses. Entonces, así es, aquí vamos entonces. Bueno, y el sábado sí pasó un incidente en Almolonga, pero es otro tema. Muy bien, vamos acá nuevamente en la terminal de buses. Miren ustedes cuánto tiempo hemos comenzado desde el parque. Pasamos la democracia ahora en la terminal de buses, vean. Completamente vacío, porque a esta hora, pues, ya es tardísimo, ¿verdad? Ustedes, vamos a ver por acá. Ahí está. Ahora, estamos aquí en la terminal de buses, ya pasando la terminal de buses. Vamos avanzando con más música para que suene, 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 suene. Y, por supuesto, llegamos por acá a un centro comercial. Ahí está, escuchen. Vamos a ir adelantando por acá para ver qué tanto tenemos de música. Bueno, llegamos ya en Avenida Las Américas. ¿Se acuerdan ustedes que es un tremendísimo... Es un tremendísimo congestionamiento que se da acá. Sin embargo, hoy, hoy, ya en horas de la noche, está libre. Vean ustedes qué rico, ¿verdad? Qué rico para nosotros pasarlo. Ahí vamos. En Avenida Las Américas. Sí, señor, pasando. Muy bien, vamos a finalizar nuestra transmisión indicándoles que felices, felices, porque la selección de Guatemala, su 20, clasifica el mundial para el 2023, derrotando a México por la cantidad de tres goles a dos. Felicitaciones a nuestra selección de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala. Y, además de la selección de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala. Así que, mis amigos, les deseamos una feliz noche. Éxitos, hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández. Felices, si se pudo. Si se pudo. Gracias a Dios, clasificó la selección sub-20 al mundial del 2023, derrotando a México por tres a dos. Hasta pronto, Leticia Leopoldo Hernández A propósito, saludos a Carlos Aztum Y doña Olga de Aztum Hasta allá en la tierra del tío Sam Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!